Intensa es la actividad que desarrolla semana a semana la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF que preside el Máster Jorge de Marchi, dictando clases y cursos y tomando exámenes en las distintas filiales localizadas dentro y fuera de la provincia de Corrientes. Durante el mes de abril se rindió un emotivo homenaje al aniversario número 58 de la creación del Taekwondo ITF con un importante examen de graduaciones ante un multitudinario público que acompañó la jornada que duró más de cuatro horas. En la oportunidad, alumnos de todas las edades y graduaciones pusieron mucha pasión para celebrar el cumpleaños de este noble arte. Es dable destacar que este sábado 4 de mayo se está concretando el octavo torneo provincial mes de Corrientes en el Club Atlético Pingüinos con la presencia de más de 500 competidores exclusivamente de nuestra ciudad y del interior provincial.